Mañana viernes 5 de julio, todos a los juzgados de Plaza de Castilla a recibir al Begoño para que sienta el calor de la gente. Buenas tardes a todos, vamos a rezar el Santo Rosario por España y el mundo entero. Es una puta peli de miedo esto, ¿eh? Resulta absolutamente incomprensible que de una denuncia falsa haya llegado tan lejos. Buenas tardes a todos. Militantes de Podemos y todo eso cuando eran militantes de Vox. Bueno, pues hoy también ha ocurrido algo parecido. Curiosamente los tipos que estuvieron pegando gritos ahí a Pablo Iglesias y a Elena Montero eran de los que iban asiduamente a Ferraz. Y adivinad quiénes son los que esta mañana han estado gritando e insultando contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez a las puertas del juzgado. Pues sí, los mismos que van todos los días a Ferraz, son 15, son 20. Es impresionante, pero lo alucinante de todo esto es que aunque sean 15 o 20, ahí está Asteroir con su camión llamando Begoña a Begoña Gómez. Ahí estaba Miguel Frontera, ahí estaba Miguel Bernat, el director de Manos Limpias. Y ahí estaban los 15 militantes del Yunque o de las asociaciones pantallas rezando el rosario con escena zantesca. Vamos a analizar todo eso, de cómo es posible que tengamos este país de pandereta y que tenga la capacidad de esas denuncias falsas que lleguen a los juzgados y que luego los acosos que hacen a diario queden totalmente impunes. Bueno, lo primero que vamos a ver es la última hora. Parece que se ha suspendido esa declaración de Begoña Gómez. Por ahí se dice que es porque todavía no se ha aceptado la denuncia de Asteroir. Bueno, no sé, porque el juez ya sabe, el juez peinado, que está generando bastantes noticias polémicas. Bueno, ha dado por bien aceptar en primer paso esta de Manos Limpias, pero parece que la de Asteroir también la quiere recibir. Luego vamos a ver la lectura que han hecho en Telemadrid, que seguramente tenga más información. Ya sabéis que ahí difundieron algunos de los bulos contra Begoña Gómez, que han sido aceptadas por el juez peinado para que vaya a declarar, para que sea imputada Begoña Gómez. Ya digo, es todo surrealista. Pero bueno, vamos a ver la última hora cómo daba la noticia en Televisión Española. Suspendido, me acaban de decir, suspensión y nueva comparecencia, es lo que os puedo contar, es el dato que tengo hasta ahora. No tengo más información, pero lo que me dicen desde dentro de la sala es que se suspende y se programa una nueva comparecencia. Y así, Irma, nos quedamos con esa última hora. Se suspende la declaración de la esposa del presidente del gobierno. Habrá una nueva cita. Si tienes alguna novedad más de relevancia, Irma, no dudes en pedirnos paso. Bueno, la fecha ahora será el 19 de julio. Antes de ir a qué ocurrió ayer en Ferraz, que parece surrealista, vamos a ver la lectura que hace Telemadrid. Por aquí comenta Guillermo Giarro, para Benjamín López, la vista de Begoña Gómez no se aplaza por un error procimental, una chapuza procesal o evitar la indefensión. Todo forma parte de la estrategia del juez peinado. Con defensa del juez de semana intelectuales, ¿quién necesita detractores? Bueno, vamos a ver el argumento que usan aquí. Yo lo que veo aquí, en este aplazamiento, o no sé técnicamente cómo se le llama esto, este aplazamiento en todo caso de la declaración, lo que veo es que el juez tenía también estudiada su estrategia. Me da la impresión. O sea, el juez dice, bueno, usted alega que no va a declarar porque no sabe. Bueno, pues tenga tiempo para saber. La próxima vez que venga le va a resultar más difícil no contestar a las preguntas, porque ya lo sabe. A ver cuando vuelva a Begoña. En este caso parece que se suspende la declaración de hoy porque no le habían entregado la querella, la ampliación de querella de acte oír. Parece que no le habían entregado la ampliación de la querella de acte oír, ¿vale? Y luego aquí dicen que el juez sabe, como que iba a decir Begoña que no sabe, así que para que sepa, ¿no? Como ahí azuzando de, ah, ¿te las quieres dar de lista? Pues te vamos a joder, vamos a dar más tiempo para que aprendas. Bueno, en fin. Y vamos a lo que ocurrió ayer. Fijaros porque, aunque parezcan aquí que son 15 o 20, casualidad que esté el camión de acte oír, un tipo llamando Begoña a Begoña, que es el de Ferraz TV, un tal Nacho. Está Miguel Bernal, ¿no? De manos limpias. Y luego los 15 yunquistas que están ahí todos los días. Fijaros la escena y cómo, bueno, creo que es obvio y evidente, son muchos de los que estuvieron acosando a Pablo Luis, el propio Miguel Frontera, que sabéis que ha salido, ha suelto, también hasta hoy ha estado ahí. Ya sabéis que el yunque coordinaba, ¿no? Ese acoso. Que Miguel Frontera ha sido defendido por abogados cristianos y que, entre otros, Marcial Cúquerela, miembro del yunque, coordinaba y daba las directrices y las coordenadas geográficas para que la gente asistiera para acosar a la familia, ¿no? A Pablo Iglesias y Irene Montero y a sus tres hijos menores de edad. Y que, bueno, pues la justicia ha dado por bien, que está bien acosar durante siete meses haciendo todo tipo de insultos y que parece que con Begoña Gómez, pues, exactamente igual. Fijaros la escena, no tiene desperdicio. Bueno, no está en orden, luego vamos a ver quiénes son los que estaban al principio restando el rosario. Pero esto es lo que ocurrió y la presencia, ¿no? De Oazte Oír, pues, pidiendo que todo el mundo vaya a insultar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez a los juzgados. Comienza la protesta. Hombre, el camión de Oazte Oír, este viernes 5 de julio, va Begoña Gómez a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla que sienta el calor del pueblo, venadas, no hay media, a recibirla con nosotros. Pues ahí hay que estar, madrileños, ahí hay que estar, a recibir al Begoño. A recibir al Begoño, fijaros, porque Pilar Baselga, que también forma parte, ¿no?, de todo este entorno, ¿no?, de Aste Oír, antes más cercano a Vox, negacionista, ahora más cercano a Albice. Ya sabéis que es colaborador de Albice, al igual que Araujo, también militante de Aste Oír y de Vox, ahora parece que de Albice. Y que dijo lo de Begoño, ¿no?, en este distrito de V. Fijaros aquí cómo lo repiten. Y como decía, todos el viernes a las 9 y media a recibir al Begoño a los juzgados de Plaza de Castilla. Mañana no propuesta. Ahí está el camión de Aste Oír, que lo que hace es dar vuelta y hay 15 tipos ahí molestando a los conductores, con banderas franquistas, banderas de España, casi todos de la tercera edad. Y luego el tipo que retransmite en Ferraz TV, pues diciendo todo el rato Begoño, ¿no?, todo el mundo acosar a Begoño. Ya sabéis, mañana viernes 5 de julio, todos a los juzgados de Plaza de Castilla a recibir al Begoño. Para que sienta el calor de la gente, no sabemos si vendrá con el señor o el individuo que la quiere tanto. Pero bueno, ahí vamos a estar los madrileños para recibirla como Dios manda. Estas son 15, pero uno de ellos es Miguel Frontera, que no se pierde una. Fijaros las cosas que le llaman, bueno, le dicen a Pablo Iglesias Rata, bueno, a ver, es tremendo todo. Miguel Frontera, a Rata le ha podido. Miguel Frontera, a Rata le ha podido. Miguel Frontera, a Rata le ha podido. Miguel Frontera le gana a cualquiera. Miguel Frontera le gana a cualquiera quien va también a diario aquí de hecho el canal este todos los días le hace una entrevista diferente y el señor todos presumiendo ahí porque de hecho lanza una exclusiva que ya imputado va a denunciar al fiscal a Begoña, al hermano y ahora a los padres, también dice que va a denunciar a los padres de Pedro Sánchez denuncia contra el fiscal general del estado y al fiscal general del estado que mi opinión es que al 100% va a estar imputado y por lo tanto que esté imputado el fiscal general del estado Begoña o el hermano de Pedro Sánchez, esto no puede sostenerse en un minuto más en Europa se van a echar las manos a la cabeza cuando se entere en Europa se van a echar las manos a la cabeza cuando vean que este cuadrón de impresentables están al mando de este acoso judicial mediático y físico incluso en los domicilios de las personas afectadas Una autoridad tremenda como es la Fiscalía General del Estado se tiene que sentar en el banquillo por revelación de secreto por tanto es para estar contentos porque se va avanzando Y estamos también con Miguel Bernard que nos va a poner y nos va a actualizar un poquito sobre los siguientes pasos que está dando Manos Limpias Bueno y el primer paso que hemos dado es que ya el juzgado decano de instrucción de Badajoz ya tiene la denuncia de Manos Limpias mañana se va a turnar va a caer en uno de los cinco juzgados de instrucción abrirá diligencias previas de penales informativas y yo espero que en esta semana ya el hermano el hermanísimo como yo le llamo de Pedro Sánchez pues también quede imputado e investigado como se llama actualmente después de la reforma de la ley de juiciamiento criminal lo que estamos viendo es que este es un negocio asqueroso y repugnante de la familia Pedro Sánchez y Pérez Castejón que no solamente el matrimonio Pedro Sánchez de Goña sino también su hermanísimo David y posteriormente sus padres que será la próxima semana cuando presentemos también La próxima semana vaya a denunciar a los padres ¿no? de Pedro Sánchez espectacular Una denuncia transformada en querella contra los padres de Pedro Sánchez Don Miguel Bernal Un honor estar aquí Claro, todo esto con banderas franquistas ¿no? es siempre presente y este es el Nacho el del Ferraz TV bien rodeado ya veis como Miguel Frontera Miguel, es decir todo el escuadrón que denuncia tanto a este de vivir como a mi frontera y luego 15 frikis que los acompañan ahí a rezar el rosario y a molestar a los que conducen como vamos a ver en una escena dantesca ahora ya me mandarás esto para distribuirlo yo también por la gente de manos limpias ¿no? es tremendo bueno, fijaros a qué se dedica esta gente ¿no? los 15 o 20 que están ahí fijaros luego la narración ¿no? es indignante ¿no? estas injusticias bueno, vamos a ver cómo estos patriotas estos 15 o 20 patriotas luchan contra las injusticias y vamos a ver un caso que se dio ayer por la tarde en Ferraz fijaros que hay aquí un coche de una VTC no sé cuál de ellos es pero que, claro aquí están cortando el tráfico cuando se pone en verde el semáforo va a hacer el amago de avanzar pero no atropella a nadie pero digamos que quita el freno y se lanzan todos como si los quisiera atropellar ¿no? luego dice que es indignante esta injusticia ¿no? por las que están luchando bueno, vamos a ver la escena completa fijaros en el semáforo que cuando se mueve es cuando se va a poner en verde ya sabéis que los taxistas y tal se conocen de memoria cuando se pone en verde entonces, bueno a raíz de esto se lía una pardísima para que veáis el detalle es verdad que está aquí en rojo claro que justo es decir, lo tiene justo cuando se mueve es cuando ¿veis? se pone en verde es decir, lo tiene sincronizado cuando se pone en verde hace como avanzar medio metro bueno, fijaros en la que se lía todo esto con el semáforo en verde ¿no? no sé si recordáis una la de queremos ir queremos ir a misa no sé si lo recordáis que fue detenida porque empujó a un policía cuando estaba el semáforo en verde y casi lo atropella ¿no? entonces fue detenida por esto y que hicieron un hashtag te oir y al vice y toda esta gente diciendo que rezar no es delito bueno, vamos a ver la narración ¿no? de Ferraz TV sobre las injusticias ¿no? que tienen que luchar cada día los patriotas bueno, ahí veis como siempre un coche tratando de saltarse el semáforo o llevarse por delante a un valiente de Ferraz y veíamos llevarse por delante a un valiente de Ferraz vamos ahí a Raquel enfrentándose al conductor porque es que es inevitable cuando ves estas injusticias es inevitable saltar que cuando ves estas injusticias es que es inevitable ¿no? saltar insultar al conductor unas injusticias que gracias a los patriotas a los valientes de Ferraz que están luchando por la moral y por los valores ¿no? de este país católico y que gracias a ello pues están sosteniendo son la vanguardia de la lucha patriótica para que no se nos vaya de madre este país y ahí lo vi en su accionar día a día minuto a minuto bueno, pues nada ahí están los valientes de Ferraz dando el callo y ¿cómo empieza todo esto? porque no hay que olvidar que la liturgia de todo esto es quedan creo que es a las 7 de la tarde o 7 y media rezan el rosario que están como media hora una hora le van pasando el megáfono a uno a uno pues básicamente no sé cuál es el rosario pero son como no sé cuántos padres nuestros y no sé cuántos ave maría y luego la chorrada de alzamiento nacional que también lanza el tipo este y luego algunos de los que rezan el rosario se quedan y luego hay otros que vienen solamente a la manifestación entonces bueno ahí hay como dos bloques dos partes que empieza por el rezar el rosario y luego la manifestación que básicamente es molestar a los conductores como hemos visto vamos a ver el rosario de ayer y también las proclamas que hacen buenas tardes a todos vamos a rezar el santo rosario por España y el mundo entero por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido segundo misterio luminoso contemplamos la autorrevelación de nuestro señor jesucristo en las bodas de cana que es una puta peli de miedo esto la serie esa del reino no sé os la recomiendo la serie del reino que es argentina que hablan de todos estos grupos y la vinculación con élites económicas y partidos políticos pero que son así de este rollo así como este que está aquí de rodilla todos es más colectivo no hay más asambleario se van pasando el alta hoy cada uno va rezando diciendo lo que se le va a ocurrir danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores virgen prudentísima virgen digna de veneración virgen digna de alabanza virgen poderosa reina de hispanidad reina de españa cordero de dios quítase el pecado del mundo cordero de dios quítase el pecado del mundo cordero salve retina no sabéis que aquí nadie es de menos todo el mundo puede tener voz y me parece bien el carácter asambleario de este rosario por darle algún punto positivo pero ni un paso atrás viva cristo rey viva viva la santísima virgen viva viva españa católica viva el rosario ha terminado hasta mañana si Dios quiere bueno pues así termina viva cristo rey que es el grito de los cristeros del yunque y bueno de todo esto de blas piñar y toda esta peña adivinar quienes son los mismos que han estado evidentemente los que han estado insultando a Begoña Gómez son los mismos que estaban el día anterior enferradas y a los que le repetía mañana todos insultar a Begoña así que bueno ese es el percalo bueno vamos a ver también qué opinan desde el PSOE cuando ya se sabía que se suspendía todo esto el titular hay que darle seguimiento a esto vamos a hablar hoy también de Vito Quiles Vito Quiles se cuela en los juzgados ¿qué habrá hecho? pero bueno las declaraciones de Pilar Alegría sobre todo la judicialización contra Begoña Gómez tal gobierno la declaración de Begoña Gómez bueno yo lo primero que le diría es que resulta absolutamente incomprensible que una denuncia falsa haya llegado tan lejos porque lo que conocemos a día de hoy es que hay una denuncia falsa que además se ejecutó por parte de dos organizaciones que son dos organizaciones más ultras y oscuras que en este momento existe y hoy va a ir a declarar que se refiere a manos limpias a este oír que las dos coincidieron ayer en Ferraz entre esos 15 rezadores de Rosario yo creo que la amplia mayoría son militantes del yunque o de sus asociaciones pantallas sea Bogos Cristianos sea hasta hoy sea bueno ya sabéis que hay un montón de asociaciones pantallas una mujer que en estos momentos y todavía a estas fechas no sabe de qué se le acusa y lo único como digo que conocemos es una denuncia falsa propuesta por hasta hoy y por manos limpias y desde luego lo que les puedo trasladar es la máxima tranquilidad porque sabemos eso que hay una denuncia falsa y que no hay nada absolutamente nada y de hecho además así lo demostró también un informe sólido por parte de la Guardia Civil que desmontaba uno por uno esos argumentos falsos de la denuncia de acte oír y manos limpias pues nada es tremendo que esos 15 20 es que no sé ponerle calificativo pero bueno poner el que el que veáis pero no muy normal es no agente muy normal pues poniéndoos a que al gobierno y con una impunidad total la última vista en Miguel Frontera que bueno pues se la asuelve después de 7 meses insultando molestando acosando a la familia de Pablo y Serena Montero y que bueno pues está dándole alas a que esto se repite y que esto se pueda se pueda hacer y aparte no es la única hemos visto también la solución del tipo este que también agredió verbalmente y amenazando físicamente ataques homófobos y que también ha sido asuelto estamos en ese glorioso alzamiento judicial con el tema también de la asnistía bueno la verdad es que es tremendo todo lo que estamos lo que estamos viendo Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo la asnistía no 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 Gracias.